Comienza la temporada de verano y luego estrenando esta camisa que me he pillado que está tan guapa por 15 pavos, estaba en oferta Que bueno, todavía no es verano, pero aquí es verano Y resulta que EA Sports y FIFA han roto relaciones después de casi 30 años juntos Y el juego pasará de llamarse FIFA a llamarse EA Sports FC Esto se supo hace un tiempo que ya se comentaba que EA Sports y FIFA no tenían pensado renovar el contrato Esto se debe a que la FIFA como organismo oficial de fútbol Se dio cuenta de la cantidad inmensa que estaba generando de dinero EA Sports con el juego No solamente con la venta de copias del propio juego Sino sobre todo, principalmente con las tragaperras dentro del juego O bueno, como a ellos les gusta llamarlo Ultimate Team Así que la FIFA pedía un acuerdo de mil millones de dólares Y más control sobre el juego para poder renovar el contrato A lo que EA Sports le dijo Desde EA Sports han dicho que no van a cambiar nada, únicamente el nombre Que van a seguir sacando un juego todos los años Y bueno, pues van a continuar estando todos los modos Va a estar el modo carrera Van a estar todas las licencias de los clubes Va a estar los clubes pro Y vas a poder continuar aumentando tu ludopatía con Ultimate Team Además también han comentado que ahora como ya se han separado EA Sports tiene más libertad para incluir nuevas cosas dentro del juego Bien sea con eventos especiales o también con más variedad de cosméticos Puesto que la FIFA tenía un acuerdo con Adidas Y la marca principal que se veía en todo el juego La única marca deportiva que más se veía en primer plano Por así decirlo, era Adidas Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino Que es este señor que es calvo y muy, muy corrupto Ha dicho que continuarán sacando juegos de fútbol de manera anual Con o sin EA Sports El cambio definitivo del nombre lo vamos a ver a partir de 2023 Puesto que a final de este año va a salir un nuevo FIFA FIFA 23 Que va a continuar manteniendo el nombre vigente Así que será a partir de 2023 Cuando comencemos a ver este cambio de nombres Y la verdad es que esta noticia me parece una noticia positiva ¿Por qué? Porque va a añadir más competencia Porque según el presidente de la FIFA Van a continuar lanzando un juego de fútbol Después aparte EA Sports Football Club Será otro juego de fútbol Que será prácticamente idéntico al actual Y además tenemos el eFootball Anteriormente llamado Pero hace algunos años que no juego a juegos de fútbol Porque principalmente el sistema de FIFA No me gusta en absoluto porque incita a la gente a comprar y comprar sobres Es un juego que centra su potencial en el Ultimate Team Y la verdad que no me gusta mucho Hace ya algunos años que no juego a FIFA Y al eFootball jugué durante un mes más o menos Y la jugabilidad pues no me terminó de convencer Así que veremos a partir del próximo año Supuestamente a partir de 2023 Se incluirá un juego más de fútbol Tendremos tres Y veremos si esto aumenta el nivel De los diferentes juegos de fútbol Puesto que cuanta más competencia Más competitividad Y claro pues los juegos van a intentar aumentar su calidad En principio Veremos lo que pasa Y si te ha gustado el vídeo Bueno pues puedes compartirlo Puedes darle un like Y si te apetece puedes suscribirte Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao